Que siga la fiesta en tu ruego Arriba Que siga la fiesta Porque estoy entusiasmado Si estoy enamorado De la mujer más bella No puedo explicarlo Ay, nunca me había pasado Por llorar sin comprender Porque se está llagando Porque Como tu sabonero me emociono Cuando escucho un corón Te pongo conmigo Cuando me doy Y eso no quiero que tú sepas que te amo Porque tú eres todo Ven y dame un beso Que tú no te salgo Ay, poco a poco Todo el tiempo que tú quieras Vas a amarme Llenaré tu corazón con mis detalles Quiero ganarte Que el amor de mi sabana Quiero ganarte Y esa canción va a llenar Porque Como tu sabonero me emociono Cuando escucho un corón Te pongo conmigo Cuando me doy Arriba el turban Porque En el forty-o Ven Como tu sabonero me emociono Y esa canción va a llenar Que te pongo conmigo Y esa canción va a llenar Y esa canción va a llenar Y esa canción va a llenar ¡Gracias! ¡Hey! 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 ¡Dos por manos! ¡Rica! 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 Me sobran las ganas y la vida para darle Y voy a regalarle 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 Los malditos del valle Corazón Turbaco Corazón Turbaco Corazón Turbaco En este regalo Un canto vallenato ¡Ay! Con almas sabaneras Hay poco a poco Todo el tiempo que tú quieras vas a amarme Llenaré tu corazón con mis detalles Y entregar el amor de mi semana Y regalé esta canción mañana Como tú sabrás todo cuando el tuyo moro El poco sabrás todo cuando me duro Me imagino que hay gente de Cartagena aquí también, ¿no? La gente de Cartagena, hay gente de Arjona también Y dónde está la gente de Turbaco Y regalarte, y regalarte, y regalarte Y regalarte, y regalarte Esta canción de mi tierra Y se le gana de mi alma Y se le gana divina Cuando te vi en Cartagena Dice que eras de Bolívar Yo no te pude así ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero dice de paseo Porque eres lo más bonita Que 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 eres lo más bonita Hace tiempo no me enamoraba Y ella era encantita, por Dios Ese amanecerá aquí en Turbaco Que no es mala historia Nosotros más como aquellas murallas Son testigos de este gran amor Definitivo A mí la depresión Se me hiciste de gana Lo que me aburra es más humo Ella me la mandó Dios Si se le gana de mi alma Si se le gana divina Cuando me vi en Cartagena Dice que eras de Bolívar Yo no te pude así un porro Pero dice de paseo Porque eres lo más bonita Que eres lo más bonita ¡Arriba Turbaco! Oye Gary Aquí no hay cover Gary De puro casado Pero que se sienta Que se sienta diciembre ¡Buen Hay un ojo! ¡Buen ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? ¿Dónde están mis mujeres? No te vienes, no te vienes, no te vienes No te vienes, no te vienes No te pones un gorro Pero te intentes paseo Porque eres lo más humilde Arriba tu recorso No te vienes, no te vienes